Bueno, señores, vámonos rápidamente a ver la web el día de hoy, porque este es un tobogán muy diferente, muy peligroso. ¿Por qué? Corre usted las imágenes, porque resulta que cuando llueve, los huercos se salen a la calle. Y miren nada más, en plena avenida, se dejan caer por toda la orilla. Muy peligroso, porque se los puede llevar el agua. ¡Oye! ¡Órale, lo va empujando! ¡Mira, órale! ¡Peligroso por un atropello y peligroso! ¡Imagres de todo lo que va a hacer! Mira, la verdad, ¿quién no lo ha hecho? Yo, en casa, con mi abuelita, con mi abuelita Imelda, allá por avenidas Lincoln y San Jorge, bajaba mucho, en la colonia de San Jorge, bajaba mucho el agua, y yo salía a mojarme así en la marqueta. Yo, la verdad, quiero dar un aplauso a estos niños por la creatividad. ¿Cuándo se te iba a ocurrir hacer eso? Si, a los niños les daba una nalgada hasta que no lo volvieran. ¿Cómo le va a ascender? ¿Cómo le va a ascender ahí? Pero, mira, al lado de los carros, a un metro. A un metro del carro. Que nunca fueron niños, nunca vivieron, los niños. Mira, compañero, ¿a qué distancia se hacen los autos? A ver, Ángel. Eso es cierto, ¿eh? Pero los carros están parados. Lo que pasa es que en Apodaca no había carros, por eso que no había apurrido. Mira, yo creo que, al menos aquí en Monterrey, en muchas partes de la República, cada vez que llovía en las colonias, nos salíamos a mojar y a mojar, pero no corríamos peligro. En tu caso, no, porque se hacía lodo, no se hacía agua. Yo tenía el arroyo, el topo chupo de helado. Ay, por favor. Te echaste un clavado ahí. Yo era la sirenita. Tomaba agua, tomaba agua mineral gratis. No, hacía barquitos, compañero. ¿Barquitos? Hacía barquitos, hacíamos barquitos de papel y los poníamos. Lo malo es que estaban muy cerca de los coches. Es algo malo, aparte que es antihigiénico también que se va ahí con el agua que se va directo al caño. Ángel tiene razón en que todo el mundo lo hace de pequeño. Sí nos bañábamos de chiquitos en la calle con la lluvia y claro, por supuesto que sí. Lo único aquí es que está muy cerquita del carro. Pero Ángel no se resbalaba de esa manera, los chavitos están delgaditos. Lo que pasa es que Ángel se topaba en las alcancarías. Ángel es el que se ponía el último para que se juntara el agua. Giselle, ponte de pie, Giselle. Claro. Más adelante van a hacer la pregunta, tanto Gina Pastor como Jazmín, para llevarse el vestido mañana. Ayer los fans se quejaron porque dicen que son muchos personajes y no caben un tuit. Pero hubo unos de verdad que muy creativos porque lo escribieron y luego le tomaron fotos. Entonces hay que echarle cabecita. ¿Cuál es la pregunta del día de hoy, compañerito? Al ratito. Pasa adelante. ¿Y el traje va con todo y el olor? Se va a lavar con un detergente traído desde China, con unos cosas para que le quiten el orinador de bacterias. Es de China. Me salía más baratos desde China. Muy bien, compañerito. ¡Esto fue! ¡Esto fue! Y no se preocupe porque le vamos a decir adiós a Longo y al Mo. ¡No! ¡No!